Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias señor presidente, colegas parlamentarios. Hoy la fracción de la unidad, todos juntos, traemos y lo ha presentado nuestro jefe de fracción, un proyecto de acuerdo que es bastante claro, un proyecto de acuerdo que dice textualmente, con su venia señor presidente, en el punto quinto, declarar como inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero de 2019. Y lo decimos de esta manera señor presidente, y así bien lo ha explicado nuestro jefe de fracción de la unidad, el diputado Juan Guaidó, porque esta asamblea nacional, y yo quiero insistir en ello, ha declarado el abandono de cargo del señor Nicolás Maduro y él ya está hoy usurpando el poder. Un poder que no le corresponde, que no tiene, que le fue despojado por el pueblo de Venezuela porque no cumplió con sus funciones presidenciales y hoy la asamblea nacional es muy clara en sus planteamientos hechos en este proyecto de acuerdo. Donde además insistimos que este señor no conforme con eso, quiere a partir del 10 de enero dar inicio a un nuevo periodo constitucional y eso es sencillamente inaceptable. Es por eso que hoy la asamblea, a través de nuestro jefe de fracción, presenta este proyecto de acuerdo. Entre otras cosas, señor presidente, porque en el mismo se señala con claridad lo que hemos sufrido los venezolanos. Sin duda alguna, este año, el 2018, es el año más oscuro que ha vivido la historia de Venezuela. Nadie puede pensar hoy que este ha sido un año estupendo ni extraordinario, bueno, salvo para los bolsillos de algunos boliburgueses que pretenden seguir robando el dinero de los venezolanos. Tampoco puede pretender nadie que sea cierto lo que ha dicho ayer el señor Jorge Rodríguez cuando señalaba que vamos a tener unas navidades felices y que el aguinaldo ahora sí va a alcanzar. Será para dos kilos de papa o kilo y medio de pimentón que alcanza lo que van a pagar de aguinaldo. Esa es la verdad de lo que vive Venezuela hoy. Obviamente, al régimen esto poco le importa. No es cierto, pues, que la asamblea no está en conocimiento de esto. Muy por el contrario. Hoy, la asamblea nacional, consciente de que aquí nos necesitamos todos, invitamos al país todos, a los ciudadanos todos, y a la comunidad internacional toda a que nos siga acompañando en el proceso de cambio urgente e inminente que tiene que venir a Venezuela, porque la única solución posible para el cambio que hoy necesitamos, la única solución posible para la crisis es el cambio inminente de gobierno. Y por eso la asamblea nacional se pone al frente de ese cambio y lo hace de la mano de los ciudadanos y de la mano de la comunidad internacional, que es imprescindible para lograrlo. Por ello es tan necesario que todos, sin exclusiones de ningún tipo, toda la comunidad internacional, todos los ciudadanos que somos conscientes de la necesidad del cambio urgente, caminemos juntos en ese sendero y por ello saludamos este acuerdo que hoy nos presenta nuestro jefe de fracción, donde además debo felicitar la descripción exhaustiva de los problemas que vivimos en Venezuela, que van no solamente desde el tema de los presos políticos, que hoy son más de 400 presos políticos entre civiles y militares, incluyendo a mi hermano Juan Requesens, que hoy está en las mazmorras del SEBIN, en el helicoide. No se trata solamente de los presos políticos, se trata también de la necesidad que pasa al pueblo, un pueblo que hoy pide a gritos unión, una unión que procuramos desde esta asamblea nacional y de la que estoy segura que la fracción de la unidad se va a empeñar en construir porque en la unión de Venezuela está el cambio. De tal manera, señor presidente, colegas parlamentarios, que solicitamos que se sume nuestro voto favorable al acuerdo que ha presentado nuestro jefe de fracción, el diputado Juan Guaidó. Esto es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.